Llevo como cuatro días, es fabuloso, la verdad, es una experiencia muy bonita. Digo, he sufrido un poco porque llevo atravesando Colombia, me fui a Cúcuta, Cúcuta, Táchira, Táchira, Valencia, Caracas, Santelena, Guarien, Guavista, Manaos, Sao Paulo, Recife, hoy Fortaleza, una experiencia muy linda. ¿Y cómo ha sido todo ese viaje? ¿Ha sido en autobús? ¿En carro? Primer viaje lo hice de México al DF en avión a Bogotá, y después en puro autobús y pidiendo RAE. Y el último tramo igual en avión. Muy bien, ¿cuándo empezó ese recorrido? La semana pasada, el martes, el martes de la semana pasada, llevo todos estos días recorriendo hasta este día que por fin llegué al estadio, estoy en busca de un boleto y espero encontrarlo, espero encontrarlo porque creo que he hecho lo suficiente como para estar allá adentro. ¿Y todo ese viaje lo hiciste solo? Sí, lo he hecho solo, solo digo, cuando crucé la frontera Venezuela, encontré un amigo venezolano, dos días acompañé a ese amigo venezolano. Un saludo donde quiera que esté mi amigo.